Por una sanidad de calidad, porque nos hacen pagar más por estudiar, porque nos echan a la calle por no pagar la hipoteca, porque mi papá no tiene trabajo, porque rescatan a los bancos y no a las personas, porque nos controlan a través de la tele. Porque nos reprimen violentamente cuando nos manifestamos, porque nos mienten en todo, porque nos recortan las pensiones, porque esto no es un juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!